En su casa linda, seguimos creciendo. Sí. Muchas gracias, qué bueno que nos acompañan en este programa. Oigan, cuánta familia tenemos aquí en su casa linda y estamos también con su fundador Israel, muy contentos, agradecidos con todo el público también. Claro que sí, invitándolos que vengan en estos treinta minutos, se queden con nosotros. Claro que sí, vamos a comenzar porque este va a ser un programa diferente, de verdad que yo quiero que todos se queden, se conecten en línea, en las redes sociales que estamos también con muchos seguidores, denle like por favor a nuestras páginas, todos los vendedores latinos están también con mucha energía, ¿sí o no señores? Eso, bueno, pues con esto comenzamos este gran programa de entrevistas y sobre todo mucha energía para que usted se quede con nosotros durante los próximos treinta minutos. ¡Comenzamos! Que bueno que continúan con nosotros, estamos muy contentos de que ustedes estén en sintonía y definitivamente hablando de diferentes temas que van a ser también de mucha importancia para todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí con un buen amigo, quien siempre, mira, siempre anda vestido muy galanazo, José González, gracias por estar con nosotros. Gracias a sobre todo explicarnos definitivamente la facilidad con que las personas pueden comprar los productos aquí en su casa. Linda y vamos a hablar de... El financiamiento. Buen tema. En los últimos días, en los últimos meses, estamos muy complacidos con nuestros clientes porque cada vez día a día más y más van creciendo los financiamientos con la gente, como que han entendido realmente lo que es el financiamiento, los beneficios que lo que con los que cuenta y lo único que necesitan amigos, es una cuenta de banco, es tener un ID, ya sea una licencia, pasaporte, su matrícula consular, número de seguro social o número de ITIN y bueno, obviamente tener un trabajo, ¿verdad? Para poder ser aprobados. Nos tardamos 10 minutos en decirles por cuánto los aprobaron. Prácticamente todo mundo califica, no importa si en el pasado tuvieron problemas de crédito, si no tienen crédito, ustedes vengan a visitarnos a nuestras tres sucursales, que es la sucursal de Elan Road, Legium Road y aquí en Harry Hines. Wow, oye, de verdad que toda esta información que tú nos estás dando es muy valiosa para las personas que a veces pueden pensar que es muy difícil poder comprar sus productos aquí en su casa linda, pero no lo es. Ustedes también los abastecen con muchísima información que les puede ayudar también a ellos. Exactamente, cuando el cliente cruza la puerta y nos visita, inmediatamente nos pregunta el financiamiento, estoy muy interesado en el financiamiento, inmediatamente le damos una explicación de cómo funciona de P a pa, o sea, aquí no le salimos con medias tintas. Así usted sigue los procedimientos que nosotros le vamos a aconsejar, usted va a terminar de pagar muy pronto su financiamiento y la mercancía se la puede llevar en ese momento con 49 dólares, prácticamente es nada. Se lo entregamos ese día o cuando usted no lo indique. Y qué tan fácil también y beneficioso para las personas que nos están viendo es el hecho de que también comienzan a construir una línea de crédito. Exactamente. O sea, esto va a ayudarles a todos ustedes porque aquí en su casa linda pueden construir un crédito que les va a beneficiar a futuro. Exactamente, eso les va a ayudar también para que ustedes empiecen, no tienen crédito o si quieren mejorar su crédito también les va a ayudar en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, no olviden visitarnos y preguntarnos por el plan de financiamiento. Que eso es muy fácil, de verdad que toda esta información que tú nos acabas de dar es muy clara, concisa y véngase por favor para acá, los vamos a estar esperando. Háganos like en Facebook, estamos en todas las redes sociales y vamos a continuar con este gran programa. Muchísimas gracias, ahorita continuamos también contigo. Claro que sí. Esta es su casa linda, la reina de los precios bajos. ¡Fua! Y ahora es tiempo de ver los siguientes precios aquí en su casa linda, el rey de los precios bajos. Vamos a ver esta cama queen con peinador, espejo buró y cajonera gratis de 999 dólares a sólo 629 dólares. Pasemos a ver lo que son estas literas, litera de metal que incluye dos colchones twin de 349 dólares dólares a sólo 229 dólares. Vamos a regresar a ver esta litera de metal que incluye colchón twin y colchón full de 389 dólares a una mínima cantidad de 259 dólares. Seguimos aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos. Me encanta estar aquí porque uno siente esa buena vibra. Cuando usted venga a comprar sus muebles, de verdad, yo no le miento, todas las personas eso es lo que proyectan y así es como me siento ahorita y una de ellas en especial Felipe. Felipe, gracias, hemos conocido tu historia, se ha hecho tan famoso este hombre que verdaderamente inspiras también a todos los que nos han estado viendo aquí en su casa linda. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, gracias y vas a todavía ser aún más famoso. Esa es la meta. Oye, Felipe, nos hemos hecho muy buenos amigos. Claro que sí. Te aprecio muchísimo, te admiro y sobre todo tu crecimiento que has tenido también a nivel profesional. Sí. Y es lo que también ayudas mucho a las personas cuando vienen para acá. Sí, claro que sí. Hablando de lo que es el financiamiento, tú les das toda esa información para que las personas en sí compren sus productos, no tengan ningún problema en poderse los llevar. No, ni uno, cero. Ok. ¿Cómo funciona todavía lo que es el funcionamiento para las personas que tengan más preguntas? Ok. El problema son cero. Ok. Tratamos de no tener los problemas. Ok. El financiamiento con tal que tengas un ID, no importa si es de los Estados Unidos, de México, de África, con tal que tenga, no importa, con tal que tenga la foto y tu nombre. Ok. Tu cuenta de banco, no importa si tienes crédito, mal crédito, buen crédito, repossessions, no importa, te estás aprobado. Ok. Ustedes lo, ustedes ayudan a las personas dándoles todo ese tipo de información. Sí. Pueden llevarse lo que ellos quieran, porque a veces vemos los productos, yo veo los precios muy bajos, muy buena calidad, pero si es algo de dos mil dólares, de tres mil dólares, se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar con tan solamente cuarenta y nueve dólares y hasta se lo llevamos a su casa. Y todavía hacen eso. Todavía hacemos eso. Mira, la otra semana los precios estaban tan bajos que hasta se volaron mi mano. Y ni cuenta me di. Se la llevaron. Le encanta mucho su sentido de humor. Y oye Felipe, para cuando tú recibes aquí a las personas, ¿cuál es ese trato que también les das? Aparte de toda la información que se les da de financiamiento, cómo lo compran, entrega. ¿Cuál es el trato para que tú lo digas? Yo se los puedo decir, es muy bueno, pero quiero que se los digas a nuestros amigos. Es muy fácil. Casi todos los clientes, como el 99 por ciento, en menos de quince minutos están aprobados. Ya escogieron los muebles. Ok. Y se van contentos y para el día siguiente se los entregamos. Es llevada y armada. Oye, y el trato, o sea, ustedes hacen hasta amistad con la gente. Amistad, no, no es pura venta. Se hacen amigos. Sí, no, hasta se quedan por dos, tres horas aquí platicando, pero no importa, porque para eso estamos. Para eso estamos. No nomás solo somos vendedores, pero hacemos una amistad con los clientes. Hacen una amistad. Por favor, entregan a nuestras páginas de redes sociales, Facebook, Twitter. Ahí tenemos muchísima información. La página de internet, ¿qué es también? www.sucasalindafurniture.com Ok. Venga a conocer a este gran hombre. Tiene una tremenda historia que va a motivarlo a todos ustedes. Gracias, Felipe, por darnos toda esta información. Gracias. Continuamos nosotros aquí en Su Casa Linda, ¿qué es? El rey de los precios bajos. Qué bueno que continúan con nosotros. Hemos estado dándoles muchísima información aquí en Su Casa Linda, la reina de los precios bajos. Gran parte de nuestra vida, pues nos la pasamos durmiendo, que son veintitantos años más o menos, veinte años que nos la pasamos durmiendo. Nos encontramos aquí con mi amigo Roberto, él es espectro, no es doctor, no, 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 no se asusten. Él trabaja aquí en Su Casa Linda, es un excelente vendedor que va a ayudarlos, asistirlos, y sobre todo que ustedes aprendan por qué no deben de comprar colchones usados, que eso no es saludable. No es saludable. Empecemos por generaciones, que el abuelo se lo da al tío, que el tío se lo da al primo, así, nos la pasamos hasta el último. Como tú lo dijiste, es casi la mitad de nuestra vida. Usar colchones buenos, no usar usados, no comprar usados, ¿por qué? Porque es antigénico que los clientes compren colchones usados. Tenemos mucha calidad y variedad en nuestras tiendas, en nuestra compañía. Colchones desde a su presupuesto, desde lo que busque su bolsillo hasta lo top of the line. Y te puedo decir una cosa, yo creo que en ciertas cosas en nuestra vida no tenemos que escatimar, ¿no? A veces podemos comprar un carro, el más lujoso, ¿verdad? Que está fuera de nuestro presupuesto, pero tenemos el carro más lujoso. Yo siento que un colchón debe ser la mejor inversión que puedas hacer tú para tu persona y tu salud. No puedo estar invirtiendo en un carro lujoso cuando tengo un colchón, el más viejo, el usado, el tirado y no saludable para mí. No, señor. Yo creo que debemos primero invertir en las cosas que son necesarias y los colchones es parte de ellos, parte de nuestra vida. Y lo importante es que aquí en su casa linda Furniture, los colchones que tenemos son tan buena calidad, los tenemos aquí, si tú lo miras, lo tenemos listo para el cliente, para que llegue y se acueste. Y vea cuál es el mejor para su espalda, a la hora que lleguen y se acuesten, cómo dormir y todo. Entonces, es tan importante los colchones que tenemos aquí, así para cuando usted venga, acuéstese. Usted está libre para acostarse y sienta la calidad de los colchones. Claro, cada quien debe de adaptarse a la necesidad que tenga. Yo creo que puedo decir del bolsillo, pero lo más importante es la necesidad que usted tiene. Hay personas que duermen boca abajo, hay personas que duermen boca arriba, hay personas que duermen de lado. Y existen diferentes colchones. Ya me estoy haciendo todo un experto también yo. Pero existe ese colchón que se adapta a la necesidad de cada persona. Exactamente. Tenemos tres localidades. Importante, importante decirlo. Quiero que lo menciones en Bouchprint. En Bouchprint, para toda la gente de Terrell, de Kauffman, Hutchins, Tesoro. También tenemos una localidad por aquella área de allá. Para los que nos quieran visitar, ahí estamos amablemente, a su despodidad y ofrecerles todo lo que tenemos. Por supuesto, grandes descuentos y precios que es lo mejor. Excelente. Y visite también la página de internet, website que es sucasalindafourniture.com. Bueno, así es amigos. Bueno, continuamos nosotros con este gran programa. Gracias por esa información, mi amigo Roberto. Seguimos. Seguimos desde las alturas con mi gran amigo Jaime y estamos ahora aquí en lo que es la bodega. Exactamente. Y un extraordinario inventario que ustedes tienen aquí. Sí, como puede ver, como puede ver. Aquí tenemos un gran inventario. Todos los muebles que tenemos ahí en nuestro piso, los tenemos aquí en la bodega. Wow, extraordinario. Y he estado viendo todo muy en orden, dándole esa facilidad a las personas, que cuando ellos vengan, ustedes sepan exactamente dónde se encuentra cada producto. Exactamente, para que se les facilite su venta, su venida aquí con nosotros, que se felicite todo. Aquí, como puede ver, tenemos de comedores, de cámaras, de colchones, de todo lo que van a necesitar que tenemos aquí en nuestro piso, aquí lo tenemos. Oye, Jaime, a veces las personas, especialmente cuando van a cualquiera de las tres localidades de su casa linda, si no ven un producto ahí, creen que ya ustedes no lo tienen, ¿verdad? Exactamente. Más lo que no saben es que tienen esta gigantesca bodega, este almacén que abastece ahora así que casi, bueno, a todas las tiendas. Exactamente, exactamente. Y mucha gente viene con ese pensamiento de que, oh, este es el comedor que me voy a llevar y este va a ser la cama que me voy a llevar. No, así no es. Aquí tenemos más en la bodega. Así, si necesita para usted, para la tía, para la abuela, para quien sea, aquí tenemos más. Estamos conociendo ahora sí lo que es tras bastidores. Normalmente las personas vienen, se presentan en las tiendas y es todo lo que llegan a conocer, pero estar aquí me llena de mucha satisfacción, mucho orgullo. Ver de la manera en que trabajan también las personas, todo está muy organizado. Exactamente, exactamente, Norberto. Y aquí es parte de ese servicio al cliente que tenemos al mismo cliente, este, de tener una bodega que esté llena. Así para no salir con cosas de que, ay, si me espera, este, que una semana, que dos semanas, que esto, que lo otro. No, aquí vamos a tener todo para que se lo lleve hoy mismo. Ya conocí al tío también, que el tío es el que está encargado. Exactamente, nos coordina a todos. Coordina a los vendedores. Exactamente, a todos, a todos, para que se facilite, para todos. Ok, aquí está precisamente el tío. No, pero muchísimas gracias. Extraordinario trabajo lo que está haciendo usted. Estamos intentando hacer lo mejor aquí, en su casa linda. Ok. Para que todos, si ya sean vendedores y que vengan las chicas de la cancilla o algo, nosotros aquí, que se facilite todo. Ah, ok. Digo, me acerco porque no creo que lo voy a dar un paso, me acerco para que me escuche el micrófono. Tío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jaime también, gracias. Ya saben que aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos, usted puede encontrar de todo en este gigantesco almacén. Nosotros continuamos aquí con esta gran familia, mi familia, su casa linda. La reina de los precios bajos. Regresando a la sala, sofá y loveseat, de 889 dólares a 569 dólares. Vaya que los precios están muy bajos aquí en su casa linda, que es el rey de los precios bajos. Cama queen con peinador, espejo y buró, de 1099 a solo 699 dólares. Y esta litera que incluye dos colchones twin de 409 dólares, no lo va a creer usted. Miren nada más el precio, 269 dólares, así como lo escuchó. Y qué le parece esta bellísima cama queen con peinador y espejo y buró, de 1129 a 729 dólares. Seguimos, señoras y señores, qué bueno que continúan con nosotros aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos. Y bueno, pues estoy muy contento de continuar con mi gran amigo Felipe. El Robocop. El Robocop, es como te conocen ya las personas. Sí, habla con... Peligro, peligro. Precios bien bajos. Oye, me dijeron por ahí que cantas bien, que también sabes cantar, ¿es cierto? Que le entras al karaoke y todo eso. A veces, a veces, pero salen todos corriendo. Canta un pedacito de una canción. Amor mío. Ya me se olvidó. Mejor vamos a seguir vendiendo bols. Que eso es para las personas, eso yo creo que todavía funciona. Pero también le puede cantar al oído. Gracias por estar con nosotros, vamos a hablar ahora sobre otro... Pues, vamos a hablar sobre la información que les vas a dar a las personas de servicio al cliente, que eso es muy importante. Claro que sí. ¿De qué se trata servicio al cliente? Para que los que no sepan qué es... El servicio al cliente es el número uno para la compañía. Porque si el cliente no está satisfecho, no estamos satisfechos nosotros tampoco. El servicio al cliente, si algo le sale dañado, quebrado, todo tiene garantía, todo viene nuevo en caja y si sale dañado, se lo cambiamos. Ok, ok. Para el próximo día, con tal que si tenemos la parte inmediatamente, se lo cambiamos, no importa, pero con tal que tengan el recibo. Ok, ok. Sabemos también que cuando hablamos de servicio al cliente, comienza desde que las personas ponen un paso dentro de la mueblería, dentro de su casa linda. Claro que sí. Ya ahí comenzó el servicio al cliente. Estamos hablando del trato que se les da también a las personas, la información que ustedes le ofrecen. Sí. ¿Verdad? Y el servicio que es también... Oh, es el número uno. ...súper importante. ¿Qué tipo de comunicación tienen también ya, dependiendo del servicio al cliente que ustedes le van a dar a las personas? Cuando le entregamos los muebles a los clientes, les hablamos como un día siguiente para confirmar que todo esté bien, todo quedó limpio. Porque cuando hacemos una entrega, no dejamos la basura, la traemos con nosotros, menos de la cocina, eso sí hay que aclararlo. Agarran unos taquitos por ahí. Es verdad, así sí, luego le tiramos a la cocina. Pero el servicio al cliente es el número uno, que quede satisfecho. Ok. Tanta relación que ya han hecho también con sus clientes, que eso es muy importante. Y la actitud que ustedes tienen con ellos, porque eso es. A veces hay algunas mueblerías donde no me tratan muy bien y hay vendedores que te dicen, espérame, ahorita vengo y se van y nunca regresan. Pero aquí es inmediato lo que ustedes están haciendo también con ellos. Sí, hacemos una orden, tú vienes, te hacemos una orden, el servicio lo mandamos inmediatamente, no esperamos un día, dos días, tres días, lo hacemos inmediatamente para que el cliente quede satisfecho. Ok. La entrega que también es importante saber, ¿tienen la opción las personas? ¿Llevaselo el mismo día o dos días? El mismo día o en unas semanas y un apartamento todavía no lo tiene listo. Ok. Hasta que lo tenga listo, luego le entregamos los muebles. Perfecto, Felipe, pues muchísimas gracias, tenemos muchísima más información aquí en su casa linda, que es... La reina de los precios bajos. ¡Ajú! Si usted quiere ganarse una recámara gratis, entonces venga a su casa linda, que es la reina de los precios bajos, y tendrá esta gran oportunidad de entrar a una de sus rifas, en donde se ganará esta recámara el próximo 27 de septiembre. Estamos celebrando el mes patrio y usted definitivamente que es el cliente elegido para llevarse esta recámara. ¡Los esperamos! Bueno, ¿qué es lo que le interesa más a las personas cuando compran sus productos aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos, es saber cuándo voy a tener ese producto en mi casa, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy con mi gran amigo Felipe, que es la entrega, Felipe. Sí. ¿Cómo funciona para las personas que quieran tener más información? Si quieren más información, nos puede contactar a la tienda. Ok. Y también le voy a dar un poquito de información ahorita. Perfecto. Las entregas se pueden hacer inmediatamente, o para el día siguiente, o en dos, tres días. Ok. Si no, agar el apartamento en una semana, hasta en una semana le entregamos, no hay problema. Excelente. Estoy viendo que también tienen, pues, los camiones necesarios. Este es uno de ellos. Y este es uno de ellos, allá estamos viendo otro camionzote enorme que ellos tienen aquí, muy cerca, precisamente, también del almacén, donde tienen toda la mercancía. Y para las personas a veces es un poquito difícil, no, pues, es que si no lo tengo yo mañana o si no. Y ustedes trabajan rápidamente también con esto. Tratamos de cumplirle al cliente al 100%. Si podemos darle la entrega inmediatamente, se la damos inmediatamente, no hay problema. Sí, inmediatamente. Y esto dependiendo de donde vivan las personas también. Hay personas que pueden vivir un poquito retirados de aquí. Sí, si viven un poquito retirados de aquí, no importa. También se lo llevamos. Ok. Hacemos entregas hasta una hora de aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! Mira, ya llegó Firulais. Firulais y solo vino. Aquí están con nosotros. Oye, extraordinaria información la que tú nos estás brindando en este momento. Es que escucharon los precios bajos. Ya vieron los precios bajos. Y se vinieron para acá. Tú también tienes muchísima información para las personas cuando compran y ya les puedes decir exactamente cuándo van a recibir su mercancía. Sí, inmediatamente hacemos el invoice y le dejamos saber inmediatamente. O ellos nos dicen, quiero una entrega para mañana o pasado mañana. Se los entregamos de ahí donde más ponen la fecha. Hay que tener también muy buena comunicación con las personas del almacén y la coordinación que ustedes llevan también precisamente para el servicio, para hacer la entrega, ¿no? Sí, siempre tenemos órdenes para que vaya en línea. Las órdenes como se están poniendo para que los clientes no digan, no, pues, usted dijeron que yo llegué primero. No, van en orden, para así no hay problemas. Ok. Y esto es para cualquier tipo de muebles que ustedes puedan entregar. Califica igual también para las personas. Todos están calificados. Ok. Bueno, pues ya lo sabe, señoras y señores, que la entrega es muy importante. Si usted lo quiere tener hoy, si usted lo quiere tener mañana o la próxima semana, con mucho gusto, su casa linda, la reina de los brazos bajos, lo hará para que usted tenga ese producto. Gracias, Felipe. Y hasta una mano le damos. Y hasta una mano le damos. Continuamos. Y el precio regular también que tenemos en este comedor que usted está viendo en sus pantallas es de $529 dólares. El especial es de $339 dólares. Un bonito sortido que es el que tenemos aquí en su casa linda, que es el rey de los precios bajos. Vamos a ver el siguiente comedor. Precio regular $729 dólares. Para nada. Vamos a tumbar el precio y vamos a poner el especial de $489 dólares. Ahora vamos a ver estos comedores. Vean este bonito comedor. Precio regular $419 dólares y está en especial a solamente $269 dólares. ¿O qué les parece este? Precio regular de $339 dólares y en especial a $219 dólares. Vean este bonito comedor. Colores en un surtido bastante variable. El precio regular es de $439 dólares y está en especial a $269 dólares. Mark Antony y Carlos Vives llegan a Dallas. Su casa linda Furniture te invitan a que te registres para una oportunidad de ganar boletos para este magno evento. Mark Antony y Carlos Vives. Jueves 15 de octubre en el American Airlines Center. ¿Qué esperas? Ven y regístrate hoy en cualquiera de nuestras tres localidades. Mark Antony y Carlos Vives en concierto. Azteca 55 y su casa linda Furniture te invitan. Así es, perfecto. Ok, lo vamos a seguir. Así es. Bueno amigos, continuamos aquí en su casa linda. Créanme que este programa es completamente diferente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y dicen que no hay pueblo sin historia y tampoco hay personas que no tienen una historia. Y los latinos marcamos precisamente eso. Todos tenemos una historia que contar. Y me encanta este segmento de superación porque yo creo que cuando usted viene aquí, usted está tratando con gente real. Gente que tiene una historia como la de mi amigo José, que es una historia que inspira y que le va a ayudar también. Y que usted se identifique con eso. Vamos a comenzar y vamos a contar precisamente tu camino. Por el cual tú llegaste. Hoy ya eres manager aquí. Exactamente. Pero no siempre has sido manager. Ah, no, claro que no. Bueno, yo tengo 11 años viviendo aquí en Dallas. Tomé la decisión, como todo mundo, que venimos para acá con el sueño americano. Y honestamente ha sido una bendición venirme con mi familia para acá vivir. Trabajé en otra mueblería anteriormente cuando llegué aquí a Dallas. Y luego después perdí ese trabajo. Y me puse a buscar empleo. Era un poquito complicado para mí encontrar. Y caí en el restaurante. Y ahí trabajé 5 años, pero Norberto no era lo que yo quería. Yo siento o sentía dentro de mí mismo que yo tenía capacidad para desarrollar otro tipo de trabajos. No estoy denigrando para nada. Agradezco a las personas que me dieron esa oportunidad. Y créeme que lo hice siempre con mucha pasión. Pero no eres algo que a ti te gusta. Cuando tú haces algo que no te gusta, como que sientes que eso no es lo tuyo. Y un día no podía dormir, fíjate, después de 5 años no podía dormir. Y algo me llevó a la televisión. Y vi precisamente el comercial de su casa linda. Bueno, antes de poder llegar ahí, ¿verdad? Quiero ir paso por paso con todo lo que hemos estado viendo también. Cuando tú estuviste en el restaurante, ¿empezaste haciendo qué? ¿Qué hiciste tú ahí? Vamos a hablar también. Empecé en la cocina. ¿En la cocina? En la cocina. Era un restaurante de hamburguesas, recuerdo. ¿Y que eras bueno para las hamburguesas? Más o menos. Pero bueno, siempre... Siempre quisiste crecer. Exactamente. En mi mente era... Estaba haciendo las hamburguesas y decía yo, honestamente, te digo, yo no estoy para hacer hamburguesas. Yo quiero algo más en mi vida. Yo quiero... Me gusta mucho interactuar con la gente. En México también me dediqué a vender. Vendía computadoras, sistemas administrativos, cuando el boom de la informática por aquellos años. Y yo decía, yo quiero volver a hacer eso. Entonces, este... Te digo, un día no podía dormir y fui a la televisión y vi el comercial de su casa linda. Algo me llevó y empecé a cambiar la televisión y vi... Dije, guau. Creo que ahí es una oportunidad para mí. Y vine, a los pocos días vine a aplicar con Israel, hablar con él. Afortunadamente, cuando llegué, él estaba aquí. Me entrevistó y me dijo, te resuelvo el viernes. Créeme que en ese momento me dio una esperanza. Decir, creo que voy a hacer algo diferente ahora. Y, este... Para no hacerte más largo el cuento, me habla él el viernes y me dice, ¿Sabes qué? Empiezas el lunes. Y para mí fue algo muy especial porque iba a trabajar en una compañía que me iba a dar la oportunidad de nuevo de estar con la gente, de venderles muebles. Lo que me gusta a mí, lo que es vender. Has tenido ya hoy tanto crecimiento que hoy eres manager. Exactamente. Sí, perdón. Comparando lo que eres hoy, lo que estás haciendo y te falta muchísimo por seguir creciendo, que lo vas a seguir haciendo, porque eres una persona muy preparada y muy inteligente. Pero, cuando estabas haciendo hamburguesas, ¿cómo te sientes? No, pues es una satisfacción muy grande porque empecé de vendedor. A los dos meses me llama Israel y me dice, hey, te vas de manejador a la tienda de Leijun. Y yo, ok, está bien. Y acepté porque era un reto nuevo para mí. Y es muy contento. Me siento que estoy haciendo lo que me gusta y ayudando a la gente, ayudando a nuestra gente latina, que es lo más importante. Para terminar, ¿cuál mensaje le mandas a las personas que están ahorita, como tú estuviste hace tiempo? Que no hay límites, que no se pongan límites. Los límites se los pone uno mismo realmente en esta carrera. No hay límites. Pues sí se puede. José, muchísimas gracias, amigos. Tremenda historia de superación. Seguimos aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos. ¡Ajúa! Si usted quiere ganarse una recámara gratis, entonces venga a su casa linda, que es la reina de los precios bajos, y tendrá esta gran oportunidad de entrar a una de sus rifas, en donde se ganará esta recámara el próximo 27 de septiembre. Estamos celebrando el mes patrio y usted definitivamente que es el cliente elegido para llevarse esta recámara. ¡Los esperamos! Bueno, pues todo lo que comienza debe de terminar. Terminamos muy bien con esta familia real, porque aquí es su casa linda. ¡La reina de los precios bajos! Los esperamos para que vengan aquí. Esta siempre será su casa y pueda comprar con los mejores precios que siempre tenemos. Soy Norberto Hernández, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!